¿Y por qué? Preguntaste nerviosa cuando me alejé No lo sé, respondí sin saber y en silencio lloré Y viví, lo más lindo de todo aprendí Emociones, amor, desamor, penas y alegrías, todo disfruté Regresé, porque a pesar de lo lejos serías para mí Al final, la distancia no importa si he vuelto por ti Un día más, para andar, para hablar, para amar Para contarte mi historia de amor Para cantarte nuevamente una canción No, si te vas yo me muero No, no, por amor de Dios quédate a mi lado No, no eres lo mejor que yo Te encontré en la vida No te dejo escapar No Y pensé que mi ausencia de otros labios ella puede beber Pero sé que mi nombre en su pecho grabado dejé Y seré lo que quieres si me haces feliz Quiero contarte mi historia de amor Para cantarte nuevamente una canción No No Si te vas yo me muero No No Por amor de Dios quédate a mi lado No Tú eres lo mejor que yo Encontré en la vida No te dejo escapar No 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 Si te vas me muero Y por qué preguntarte nerviosa Cuando me aleje no lo sé No Si te vas me muero No Respondiste sin saber Y en silencio yo lloré Otra vez No 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 Si te vas me muero Emociones Emociones Amor de sabor Venas y alegría Todo disfrute No No Si te vas me muero Para contarle mi historia Para cantarle nuevamente una canción Amor de amor de Dios Amor de Dios Si te vas me muero No 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 Te dejo escapar Ya no Ya no sé lo que decir Sobran las palabras y grita mi ser Es obvio el amor que está dentro de mí Está ciega mi amiga y no lo puedes ver Contigo aprendí a vivir Este amor en silencio cada anochecer Tu besé de rodillas estoy diciéndote Tu beso en mi mejilla Descarra mi piel Amiga Te pido que te quedes un poquito más Presiento Que voy a decidirme a decir la verdad Amiga Más late el corazón si estoy cerca de ti No miento Y esa vez que yo a ti no te podría mentir Es que tú no entiendes que te estoy amando Que mi amor se crece y tanto me hace daño Me duelen tus besos como tus abrazos Yo te quiero amiga como una mujer Para poseerte y para acariciarte Y hacer el amor contigo a cada instante Si vida me hizo groter a tu reflejo Y esa indiferencia a mi me va a matarte Quiero ser tu dueño, quiero ser tu amante Y la ilusión que tienes de sentir que te ame Tú te haces el amor perfecto en todas partes Y yo estoy tan cerca y no puedes sentir Este amor a mi Música Contigo aprendí a vivir Este amor en silencio cada anochecer No ves que de rabia estoy diciéndote Tu beso en mi mejilla te enterra mi piel Amiga Te pido que te quedes un poquito más Presiento Que voy a decidirme a decir la verdad Amiga Más late el corazón si estoy cerca de ti No miento Bien sabes que yo a ti no te podría mentir Es que tú no entiendes que te estoy amando Que este amor se te hace y tanto me hace daño Me duelen tus besos como tus abrazos Yo te quiero amiga como una mujer Quiero ser tu dueño, quiero ser Tu amante y la ilusión que tienes de sentir Que te ame Te hace el amor perfecto en todas partes Y yo estoy tan cerca y no puedes sentir Este amor amiga Amiga Te pido que te quedes un poquito más Ya no sé lo que decir Sobra las palabras Y grita mi ser Otra vez Paero Ruiz Amiga Te pido que te quedes un poquito más Tú no entiendes que te estoy amando Que este amor se crece y tanto me hace daño Amiga Te pido que te quedes un poquito más Quiero ser tu dueño, quiero ser tu amante Quiero ser tu amor De ahora en adelante Música 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 ¡Gracias! ¿Qué es lo que estoy pidiendo? Que tú no puedas darme Dime si no merezco que me quieras Como te estoy queriendo O tal vez no tengo razones para merecerme Ser tu dueño O dime si es que a mí Me faltan requisitos Para romper el hechizo Entrar en tu mundo y robarte un beso O dime si es que a mí Me faltan requisitos O no tengo derecho a quedarme preso Sumido en tus sueños Que yo soy buen muchacho Y tú no te das cuenta lo que estás perdiendo Siempre espere que espere Déjame pensarlo ya no va ese cuento Y juégate a la suerte conmigo Juégate a la suerte Que yo nací solo para quererte Ay, juégate a la suerte conmigo Juégate a la suerte conmigo Juégate a la suerte Que yo nací solo para quererte Ay, juégate a la suerte conmigo Estoy desesperado, tan enamorado Yo no te ofrezco el cielo Tan solo puedo amarte Si te parece poco Dilo de una vez Y más no haga rogarte Que al fin de cuentas Nadie sabe lo que es bueno Hasta que lo pierde O dime si es que a mí Me faltan requisitos Para romper el hechizo Estar en tu mundo Y robarte un beso O dime si es que a mí Me faltan requisitos O no tengo derecho A quedarme preso Sumido en tus sueños Que yo soy buen muchacho Y tú no te das cuenta Lo que estás perdiendo Siempre espere que espere Déjame pensarlo ya no va ese cuento Y juégate a la suerte conmigo Juégate a la suerte Que yo nací solo para quererte Ay, juégate a la suerte conmigo Juégate a la suerte conmigo Juégate a la suerte Que yo nací solo para quererte Ay, juégate a la suerte conmigo Estoy desesperado, tan enamorado Termina tu juego Juégate a la suerte Juégate a la suerte conmigo Ay, juégate Juégate a la suerte Que es lo que estoy pidiendo Que tú no puedas darme mi cielo Juégate a la suerte Juégate a la suerte conmigo Libérate Juégate a la suerte Dime si es que no merezco Que me quiera como yo te quiero Otra vez Maelo Ruiz Juégate a la suerte Juégate a la suerte Juégate a la suerte conmigo Y atrévete Juégate a la suerte Tal vez no tengo razones Para merecer ser tu dueño Juégate a la suerte Juégate a la suerte conmigo Y arriesgate a la suerte conmigo Y arriesgate a la suerte conmigo Y arriesgate a la suerte conmigo Dime si es que a mí me falta requisito para romper este hechizo Juégate a la suerte conmigo Música No creía que doliera Tanto por error perderte No pensé que esto me fuera A partir el corazón No había amado, lo confieso Pero contigo es distinto Nada es tierno, todo duele Cuando no tengo tu amor Déjame decirte cosas Que no pude decir Que tú eres el amor perfecto Y nunca te valoré Quisiera devolver el tiempo A hacerte mía otra vez Y no me digas que fui tarde Porque sin ti no vivo Si volvieras a mí Sentirías conmigo el verdadero amor Si tú vuelves a mí Un mundo perfecto espera por los dos Si volvieras Si volvieras a mí Si tú vuelves a mí Un paraíso espera solo para ti Para ti Estas noches son muy frías Y mis lágrimas son nieve Que congelan mi tristeza Mi dolor, mi soledad Me arrepiento de fallarte Y lamento hayas llorado Yo también pagué con creces He aprendido la lección Si volvieras a mí Si volvieras a mí Sentirías conmigo el verdadero amor Si tú vuelves a mí Un mundo perfecto espera por los dos Si volvieras Si volvieras a mí Si tú vuelves a mí Un paraíso espera solo para ti Para ti Si volvieras a mí Si volvieras No creía que doliera tanto Por error perderte Estoy pagando una condena Si volvieras a mí Si volvieras Y no pensé que esto fuera Partirme el corazón Como lo parté hoy Otra vez Madre de los ruiz Si volvieras a mí Si volvieras Si volvieras Déjame decirte cosas que no pude decir Déjame decirte que tú eres mi amor así Si volvieras a mí Si volvieras Quisiera devolver el tiempo Y amarte de nuevo otra vez Y decirte que te quiero tener Si volvieras Si volvieras a mí Y si volvieras a mí Si volvieras ¿Cómo me harías feliz? Si volvieras a mí Estoy esperando Si volvieras Por ti Si volvieras Si volvieras a mí Sentirías conmigo el verdadero amor Si tú vuelves a mí Un mundo perfecto espera por los dos Si volvieras Si volvieras a mí Si tú vuelves a mí Un paraíso espera solo para ti Para ti Para ti ¿Será que sí mi amor? Digo cosas temido tal vez Hablo dormido Pronuncio tu nombre despierto Me enojo sin tener motivos En la arena del mar te calqué Pero la brisa Borro tu figura y hoy quedan Recuerdos que me hacen heridas Compongo y escribo canciones Te pinto entre dos corazones Yo vivo del mundo del tiempo Soy preso de tu amor es cierto ¿Será que al vivir de ilusiones Consuelo este mar de pasiones Quizás esto es solo el comienzo De este infierno de amor Que arde en mi corazón ¿Será que estoy pagando una condena Cuanto más te necesito aquí? ¿Será que sí? ¿Será que esta tristeza que hoy me enreda En tu presencia volvería a reír? ¿Será que te amo tanto Que no puedo resistir mi amor Si tú no estás? Si tú no estás ¿Será que me has atado el corazón? ¿Será que es tan dañino Con verdad en tu amor? Digo cosas te miro, tal vez hablo dormido Pronuncio tu nombre despierto, me enojo sin tener motivos En la arena del mar te calqué, pero la brisa Bordo tu figura y hoy quedan recuerdos que me hacen herida Compongo y escribo canciones, te pinto entre dos corazones Yo sigo del mundo del tiempo, soy preso de tu amor, es cierto Será que al vivir de ilusiones, consuelo este mar de pasiones Quizás esto es solo el comienzo, de este infierno de amor que arde en mi corazón Será que estar perdido en un infierno, sea lo mismo que vivir sin ti Será que te amo tanto que no puedo resistir mi amor si tu no estas Será que es tan dañino tu recuerdo, en tu presencia volvería a vivir Será que me ha saltado el corazón, será que es tan dañino tanto amor Será que sí, será que sí, será que es tan dañino tanto amor Será que sí, será que sí, será que es tan dañino tanto amor Compongo y escribo canciones, te pinto entre dos corazones Otra vez, Madero Ruiz ¿Será que sí? ¿Será que sí? ¿Será que es tan dañino tanto amor? ¿Será que han vivido ilusiones, consuelo este mar de pasiones? ¿Será que sí? ¿Será que es tan dañino tanto amor? Quizás esto es solo el comienzo de este infierno de amor que arde en mí ¿Será que sí? ¿Será que sí? ¿Será que sí? ¿Será que sí? No seas así Que no te guste ser llevada por la buena No entiendo cómo tú pretendes ser feliz Con ese idiota que te trata como a una cualquiera Que algún día te hará falta mi amor Y no lo digo por despecho aunque parezca Te equivocaste al elegir entre él y yo Pero te vas a arrepentir la vida entera Te va a doler Tarde o temprano ya verás Lo que es lo que te toca cuando tu piel ya no le excite y te abandone Te va a descubrir con la maldura que tiene a otra Te va a doler Cómo me está doliendo ahora que me tengas Pero este amor no ha de durarme para siempre Y te lo advierto de una vez Mejor ni vuelva Sé que algún día te hará falta mi amor Y no lo digo por despecho aunque parezca Te equivocaste al elegir entre él y yo Pero te vas a arrepentir la vida entera Te va a doler Te va a doler Tarde o temprano ya verás Lo que es lo que te toca Cuando tu piel ya no le excite y te abandone Voy a descubrir con amargura que tiene a otra Te va a doler Cómo me está doliendo ahora que me tengas Pero este amor no ha de durarme para siempre Y te lo advierto de una vez Mejor ni vuelvas Y yo sé que te va a doler Tarde o temprano ya verás lo que te toca Cuando tu piel no le excite Cuando te bese la boca Y yo sé que te va a doler Cómo me está doliendo ahora que me dejas, que me dejas Y así que no te importa Y yo sé que te va a doler Sé que algún día te voy a hacer falta Mi amor Otra vez Me he dormido Y yo sé que te va a doler Te equivocaste al elegir Tú te vas a arrepentir Y así no podrás vivir Sabiendo que la pena te ahoga Y yo sé que te va a doler Porque este amor no ha de durarme para siempre Si supieras Que aún en mis noches Pronuncio tu nombre Que aún en mi mente Yo conservo el recuerdo De tu tierna mirada Después de darlo todo En el amor Si entendieras Que a veces la vida también nos traiciona Que a veces el orgullo Nos hace volar tan alto Y no deja que sintamos Lo que en verdad existe En el corazón Y qué más puedo yo decir Si no he podido borrar las huellas Que dejaste en mi corazón Y qué más puedo yo pedirte Que regreses a mi lado Necesito sentir tu calor Que jamás habrá nadie Igual que tú Que me hará sentir como lo hacías tú Necesito hoy sentir tus manos Que jamás habrá nadie Igual que tú Que me haga sentir como lo hacías tú Mi dueña en el amor Siento entiendieras Que a veces la vida también nos traiciona Que a veces el orgullo Nos hace volar tan alto Nos hace volar tan alto Y no deja que sintamos Lo que en verdad existe Que me hará sentir como lo hacías tú Que me hará sentir como lo hacías tú Necesito hoy sentir tus manos Necesito hoy sentir tus manos Que jamás habrá nadie Igual que tú Que me haga sentir como lo hacías tú Mi dueña en el amor Que jamás habrá nadie Igual que tú Que me haga sentir como lo hacías tú Necesito hoy sentir tus manos Que jamás habrá nadie Que jamás habrá nadie Igual que tú Que me haga sentir como lo hacías tú Mi dueña en el amor No he podido conseguir A nadie como tú Amor Si supieras Que aún en mis noches Pronuncio tu nombre Que aún en mi mente Yo conservo el recuerdo De tu tierna mirada He podido conseguir He podido conseguir A nadie como tú Amor Nadie igual que tú Igual que tú 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 No he podido conseguir a nadie como tú, amor No he podido borrar las huellas que dejaste en mi corazón ¿Y qué más puedo yo pedirte? Que regreses a mi lado, necesito sentir tu calor Yo no puedo vivir sin ella, no es igual que tú, no es igual que tú, no es igual que tú Yo no puedo vivir sin ella, sin sus besos y sin sus caricias Yo no puedo vivir sin ella, no he podido acostumbrarte al no tenerte No puedo vivir sin ella, que me haga sentir como lo hacías con mi dueña en el amor Déjame tocar a la puerta de tu corazón La luna y el sol posados en un ser, mi corazón se está muriendo sin querer Como la luna brillaba en tus ojos, como el sol ardiente quemaba tu piel Y yo quiero calcinarme en ti, y yo con besos te recorrí Y yo, que hoy sufro de soledad, tu fuego quiero apagar, mis ansias quiero calcinar Ay, ven, yo te necesito mi amor Ay, ven, yo quiero entrar en tu ser Ay, ven, y a mi cuerpo hace estremecer Ay, ven, yo te necesito mi amor Ay, ven, yo quiero entrar en tu ser Ay, ven, y a mi cuerpo hace estremecer Sentir tu latido en mi piel Oír tus temidos Y yo, quiero calcinarme en ti, y yo con besos te recorrí Con besos te recorrí, y yo, que hoy sufro de soledad, un fuego quiero apagar, mis cancias quiero saciar. Yo te necesito mi amor, quiero amanecer en tus brazos. ¡Ay, ven! Después de entregarte mi amor, desplomar mi cuerpo y pasión, en un tierno abrazo. Te necesito mi amor, te necesito mi amor. Como la luna brillaba en tus ojos, como el sol ardiente quemaba tu piel. Te necesito mi amor, te necesito mi amor. Ven que yo te quiero amar, siempre poderte llenar de calor. Te necesito mi amor, te necesito mi amor. Quiero recorrer, quiero recorrer tu cuerpo entero, y en te llamas llevarte a todo amor. Te necesito mi amor. Te necesito mi amor, no puedo vivir, necesito tus caricias y tu pasión. Te necesito mi amor, te necesito mi amor. Hoy sufro de soledad, un fuego quiero apagar, mis cancias quiero saciar. Te necesito mi amor, para que vengas querido, para brindarte mi abrigo. Te necesito mi amor, ven que me desespero. Te necesito mi amor, si tu cariño me muero. Te necesito mi amor, quiero estar a tu lado. Te necesito mi amor, y así viviré enamorado. Te necesito mi amor, contigo yo quiero estar. Te necesito mi amor, y no poderme escapar. Te necesito mi amor, y me dimes como un niño. Te necesito mi amor, tu cariño es así. Te necesito mi amor, contigo yo quiero estar. Te necesito mi amor, contigo yo quiero estar. Gracias por ver el video.